Escuchen el sonido de maraqueta Se ve que está muy crocante Hola amigos, bienvenidos Hoy vamos a preparar unas maraquetas bolivianas ¡Comenzamos! Bueno, les comento que estoy aquí en mi cocina Hace mucho tiempo no hemos filmado los videos Si, hemos empezado aquí en mi cocina filmando los primeros videos Y pues desde mucho tiempo estamos filmando los videos aquí Hoy vamos a preparar unas maraquetas Ya voy a hacer aquí en el horno de mi cocina Es por eso estamos aquí dentro de la cocina Vamos a filmar los videos Ya tengo todo listo Aquí tengo harina blanca, 3 tazas También tenemos la sal, un poquito menos que de una cuchara Y tenemos una cuchara de azúcar Una cucharilla de levadura fresca Una taza y media de agua tibia Primer paso, cernir la harina Segundo paso, ponemos a la harina la sal y el azúcar Mezclamos Vamos con el tercer paso Ponemos la levadura fresca al agua tibia No tiene que ser caliente Removemos Y ahora mezclamos la harina con el agua Vamos a amasar con la manito Hay que amasar de esta forma Hasta que se vuelva bien suavito Va a ser algo muy importante Para que nos salga bien crocantes las marraquetas Vamos a doblar la masita Levantamos de aquí de la puntita Y metemos al medio Esto vamos a hacernos 40 veces La masa tiene que estar bien suavito Así nos va a salir bien ricos las marraquetitas También puedes hacer con la manito Levantas de aquí del cantito Y metes al medio Así Hay que doblar Aquí está la masita Ahora vamos a dejar reposar unos 20 minutos Y volvemos a hacer también Vamos a doblar Tapamos con una servilleta Y vamos a llevar al solcito Ya ha pasado 20 minutos Y volvemos a hacer lo mismo Esto vamos a hacer 40 a 50 veces Van a ver que va a salir muy rico las marraquetas Aquí está la masita Una vez más Les estoy mostrando Ahora vamos a dejar reposar 2 horas Vamos a llevar al solcito Ahí tiene que hinchar Tiene que levantar la masita Y vamos a tapar con esta servilleta Y vamos a llevar afuera Porque estos días estaban umblados Pero desde ayer ha empezado el solcito Así es que nos acompaña el sol Cuando hacemos las marraquetitas Vamos hasta afuera Listo ya hemos dejado aquí en el solcito Hola ya pasó 2 horas Ahora vamos a ver como está la masita Así ha quedado la masita Está bien hinchadito Ya siempre hay que poner al sol Si es posible hay que tapar con una bolsita Para que no se seque por encima Ahora vamos a vaciar aquí sobre la mesa Ponemos la harina Un poco nomás aquí encima de la mesa Ahí lo echamos la masita Y ahora vamos a alargar para cortar A ver cuantos pancitos nos va a salir Nos tiene que quedar Está bien suavito la masa Listo Ahora vamos a cortar Unas marraquetas Nos tiene que salir grandecitos Y ahora hacemos las bolitas No hay que hacer con mucha fuerza Hay que hacer con calmita Con cariño Lo dejamos aquí Seguimos haciendo Nos va a salir 7 marraquetas Ha pasado 2 horas Para que se hincha Hemos esperado 2 horas Hasta ahí hemos cocinado Una sopita de quinoa Un segundito Hemos hecho frijol con asadito Hemos almorzado Y ahora estamos haciendo las marraquetitas A ver cuantas bolitas tenemos 7 bolitas 7 marraquetas nos va a salir Y ya tenemos aquí una telita Ahí vamos a poner un poquito de harina también Aquí encima de la telita Vamos a poner Y le vamos a dar la forma de marraqueta Ahí vamos a poner Ya Alzamos esto más allá Mientras que estamos haciendo las marraquetas Y el horno también ya está calentando Por lo menos tiene que estar 150 grados ¿No? Ya está calentando el hornito Y terminamos de formar la marraqueta Y más ruedito ponemos Ya tiene forma de marraquetas Ahora vamos a tapar también con una telita Vamos a dejarlo reposando Unos 10 minutitos Después Al horno Aquí ya tenemos la charola Bien enharinado Ahora vamos a poner ahí La marraqueta Hay que cortar del medio Con cuchillo Así para que se abra Vamos a poner agua En esta charola Para que las marraquetas Salgan bien crocantes Ya Vamos a abrir Ahí hemos puesto agua caliente Y separadito Vamos a poner Para que hemos puesto el agua caliente Para que tenga vapor Y para que nos salga bien crocantes Las marraquetas Cerramos las cositas Listo El horno tiene que estar bien cerrado No tiene que escapar el aire Para que nos salga bien crocantes Para saborear Me toca abrir el horno Falta todavía Pero solamente falta dorarse Nada más Aquí hay otra charolita también Miren Miren amigos Así nos ha salido Las marraquetas Bolivianas Está bien crocante Está bien crocante Está bien cocido Que rico sabor Que rico sabor tiene Así nos ha quedado Las marraquetas Espero lo preparen Así como yo Nos vemos En el siguiente video Chao Me voy a preparar Un café con quesito Para servirme Chao 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 Gracias.